Si muestra vida y pie ya ni sale, el cuanto que fuma tiene en cristales, se ve que detrás tuyo hay pales, si mezcla ya no hay quien las pare, dice que he estado con un par de cantantes y par de maleantes, cuando prende los ojos se le ponen radiante, le llaman la muñeca de la mafia andante, el pro de Barbie y la actitud de gata ganante, él conmigo se va a fuego y a la otra le está fierro, me gusta con condón pero a capela lo prefiero sincero, le soy tanta curva y yo que voy sin freno, protea loco con los piercing en sus senos, yo no soy un Ken, pero dime quién, a ti te lo dará como cuando yo digo Ken, démosle la banca, se hizo un Philly y le dio el pen, como esta buena dice que esta soltera y no le creen, Se ve bien y se corta mal, porque ella es una crimina, una rasta Barbie se fuma como Marley y lo prende antes de desayunar, a capela sin el plástico, malas conductas yo te voy a dar con el ato, tu piel es trástico, yo te doy trástico, sin arnabólico, mami yo soy orgánico, Después de media noche que ella empieza a trabajar, viene el Gucci ready y en el siglo va a rolar, el disco fue fluorescente y ella ready pa' bailar, tiene la etas hecha pero el culo es natural, que ella juega con mi mente, la paso en cuatro pa' que ver a lo que se siente, está teniendo el macar y el brillo del presidente, a ver si como ronca baby, tú eres así de frente, delincuente. Ven y dime lo que quiero hacer, báilame bien sexy, te tiro la vaca, que si es hilo, que andas buscando el placer, después que termines seguimos a tringar pa' el motel. Yo no digo ni lo que voy a bailar, yo no estoy en nada, mírala como esta, voy aquí, voy aquí, lo juro el bumbum, esta pa' otra de acá, voy que voy que insisto. Como estas bien duro y sabes que yo estoy a tu nivel, te voy a poner la de dos, iba pa' mi cuarto, no fue un cortel. Tú eres curiosa, tú eres venenosa, son en la camisa se te nota, pero tú que sabes, sales sin cartera, yo no te voy a buscar, el Uber está afuera, yo no me voy a casar, tú quieres tu soltera, yo soy de la calle y tú eres callejera. Se ve bien y se porta mal, el que lleva una crimina, una rasta Barbie que fuma como Marley y lo prende antes de desayunar. La capela sin el plástico, mala conducta, yo te voy al comerla, tú quieres casting, yo te doy casting, sin una boli como mi yo soy el grano, la ex, la ex. Tueniendo fuego la pista de nuevo, DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex, DJ Alex.